Siete de la mañana con veintiocho minutos, tenemos más información y hoy a las ocho de la mañana diferentes autoridades subnacionales se van a reunir con autoridades del gobierno central precisamente para hablar sobre todo del tema COVID, tema que nos preocupa bastante a la población y es algo que lo vamos a socializar en este momento acerca sobre todo de las peticiones que tiene el alcalde de Tarija que nos acompaña en esta mañana, Alfonso Picalema. ¿Cómo está señor alcalde? Bienvenido. Gracias, muy buenos días, un saludo al país. Muy bien, ocho de la mañana, no falta nada, se va a hablar sobre el tema COVID, que es un tema que sí nos tiene alarmados a todos porque los números van en incremento, ¿no es cierto? Números rojos a nivel nacional. ¿Cuál va a ser su petición específica? Bueno, es importante la coordinación de los tres niveles de gobierno del Estado, el nacional, el departamental y el municipal. Se va a trabajar en mesas técnicas con el Ministerio de Salud, es una reunión con el Ministro de Salud y la Ministra de la Presidencia. Mesas técnicas que vean los temas relacionados a recursos económicos, a las acciones que se vienen desarrollando en cuanto a la salud y a algunas disposiciones normativas que deberían darle transparencia a los procesos de adquisición, de adquisiciones para equipar hospitales, para reforzar las tareas que venimos haciendo, pero a su vez darle agilidad y prontitud. Nosotros, además de la coordinación, vamos a hacer una propuesta específica de que el 12% del IDH que hoy es descontado para que vaya a un fondo de promoción y exploración de hidrocarburos, este año no se descuente y esos recursos puedan ir para completar algunas acciones en la salud, pero sobre todo para educación. Estamos hablando de cerca de 400 millones de bolivianos en todos los gobiernos municipales del país. Para el caso de Tarija son cerca de 13 millones de bolivianos y estamos seguros serían una ayuda porque ninguna cantidad de recursos es suficiente para encarar y luchar contra la crisis sanitaria y la crisis económica como consecuencia de la misma. ¿Cuál es la situación actual de Tarija? ¿Cómo está haciendo frente en este momento al coronavirus? Bueno, hoy tenemos en el departamento cerca de 18 mil casos acumulados, más o menos 10 mil, poco más de 10 mil casos acumulados en el municipio de Tarija. El promedio diario está oscilando entre 60 y 65 confirmados por día. Y estamos como gobierno municipal desarrollando una serie de acciones, sobre todo en cuanto a la prevención. El día lunes hemos iniciado con la contratación de 150 personas, tanto en personal de salud como de apoyo para desarrollar tareas de rastrillaje. Se están haciendo al interior del gobierno municipal para garantizar que la alcaldía de Tarija no se paralice, que sus empleados, sus trabajadores estén en buenas condiciones. O si se identifica que es parte de esto, algún caso reactivo, algún caso positivo, se toman los protocolos que corresponden. Asimismo, los centros de abastecimiento, mercados, ferias, se está desarrollando ese tipo de rastrillajes. Y en el plan de contingencia que tenemos, bueno, tenemos cuatro componentes, la salud, la reactivación económica, la seguridad alimentaria, y queremos que el tema de la educación a menos de dos semanas del reinicio de clases sea un componente central también en esta materia. Tengo entendido, alcalde, y si no me corrige, que están pidiendo también nuevos ítems para personal de salud. ¿Se requiere? Sin duda, se requieren nuevos ítems, se requieren recursos, nada es suficiente. Por eso la importancia y valoramos que se nos haya convocado a las alcaldías de capital por parte del gobierno nacional, porque necesitamos coordinar, complementarnos. Correcto. Se va a venir la vacuna. ¿Cómo vamos a hacer para ese tema? No creo que lo pueda hacer directamente el gobierno nacional. Seguramente los gobiernos municipales deberemos jugar un rol y debemos llegar preparados al momento en el que contemos con la vacuna. Entonces, necesitamos coordinar los tres niveles de gobierno, el nacional, el departamental y el municipal. Cada uno tiene que hacer su tarea, pero si no es en un marco de coordinación, obviamente los resultados van a ser negativos. Coordinando, vamos a salir de esta crisis económica y crisis sanitaria. No sé si pasa en Tarija, pero en gran parte del país vemos hospitales colapsados, ¿no es cierto? Ya no hay unidades de terapia intensiva. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo se vive en Tarija esta situación? Si bien no tenemos hospitales colapsados, está claro que en los últimos días las unidades de terapia intensiva han ido reduciendo la cantidad de camas libres que tienen. Nosotros hemos equipado un hospital que es el hospital San Antonio, 15 camas adicionales para llegar a 40. Bueno, hay que ir sumando y sumando esfuerzos. En todo caso, las instituciones tienen que cumplir su tarea, pero también los ciudadanos lo deben hacer. Y aprovecho para comentarle que el día lunes vamos a hacer un anuncio ya a través de una disposición normativa, un decreto. Ayer nos reunimos con todos los candidatos a la alcaldía de Tarija para hablar de varios temas, pero les anunciamos que si la conciencia de las organizaciones políticas no es la que prime, van a tener que ser las sanciones en el caso de eventos masivos, de aglomeraciones que puedan generar riesgos para la población. ¿Qué tipo de restricciones hay en este momento en Tarija? Bueno, las normales en cuanto a horarios, todavía estamos con horarios hasta la medianoche. Se han empezado a reactivar las actividades económicas como la gastronomía, restaurantes, hoteles, pero vamos a tener que hacer algunas regulaciones. Correcto. No queremos llegar a una cuarentena, sin embargo, si no tomamos las medidas preventivas, obviamente corremos ese riesgo. Hay que encontrar un punto de equilibrio entre reactivar la economía, cuidar la salud y mantener a la sociedad en equilibrio. Perfecto. Quiero agradecerle muchísimo, alcalde, por su tiempo. Sé que está a minutos nada más de esta importante reunión, así que de verdad lo valoro muchísimo. Gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, aquí las distancias no son iguales y nosotros, los chapaks, vamos a estar primeritos ahí a las 8 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Bueno, y es bienvenido siempre. Un placer. Gracias. Muy bien, nosotros tenemos más Nime Contigo.